voy a prender la luz me dice este venconcito por estos pocos días que nos quedan cablerío mi guitarra, mi pantalla verde bueno y ahora vamos a firmar el trípode, el micrófono, la computadora está todo listo voy a poner esto aquí hola, ahí está si entonces me armé el kiosquito acá para poder grabar antes de irme al tráiler porque en el tráiler no voy a poder hacer esto ah, voy a poder pero va a ser más difícil entonces ahora vamos a hacer una canción de un artista inglés que se llama Tom Mish y la canción se llama It Runs Through Me que está buenísima aquí les va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!